¿Qué pasa? Nega de los chicos del maíz 12 de octubre, día de la vergüenza Para la tuerca Terceras partes Estas fueron nuevas Para la tuerca 12 de octubre Llegaron tres barcazas Gabriel García, Márquez Neruda Y Julio Cortázar Mientras un niño en una plaza esniza pegamento Un sandinista grita palabras al viento De lucha, un pueblo bravo A Cristóbal Colón, un genocida Traficante de esclavos, maldito puerto de palos Maldito lunático, los españoles Trajimos a América a la cruz y el látigo Y lo celebramos desfilando Borregos marcan el paso Que les dictará el tomando, ya lo expuso Marlon Brando En queimada, pero América Latina Sigue caminando Y en cada pueblo y alea, se organiza la rabia Uribe para militar al tribunal de la Haya Cada victoria celebrada Ritmo de samba Y la multinacional gringa Humillada en Cochabamba Y llama vaticina, el fin de la historia Y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria Y nos come la polla El espectro postmoderno Mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno Monarcas, alcohólicos moribundos Mandan callar en cumbres Criéndose Felipe II Pero el mundo gira, regresó la ideología Y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía A la puta madre patria, a esa mafia Que saqueó el continente en nombre de la democracia Montañas de falacias, compañero, esta vez resista Al cáncer, al enemigo imperialista Al capitalista gringo, al burgués A Emilio Botín, ese perro Ese nuevo Ornay Cortés Y a la gusanera le grito sin micro Que se van a enfrentar con hombres, no con señoritos El susurro del que quiere a su patria como a un hijo En la memoria al Che Guevara En el recuerdo tiro fijo Sin pretender resultar sectario Comandante una revolución No entrega revolucionarios Basta de tradiciones No es de recibo Al gobierno de las fosas comunes Los falsos positivos Realpolitik en oferta Las venas del continente continúan abiertas Cada lucha, cada reyerta y cada bala 500 años de oscuridad nos avalan Rapético y pala Que baila Guantanamera Y denuncia a las damas del check en blanco Y a la gusanera Escucha a mi pana, escucha a mi hermano Un rapero revolucionario Es Pablo Hasel No los aldeanos En la boquita precinto Viva Fidel y libertad para los cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!